Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Los pagos del Fondo de Asistencia Solidaria al empleado FASE comenzaron a realizarse desde este lunes y continúan este martes, según señalaron fuentes del Ministerio de Hacienda. El viernes pasado, el ahora ex ministro de ese despacho, Donald Guerrero, había señalado que se giraron las órdenes de pago para llevar a cabo las transferencias desde la cuenta de la Tesorería Nacional. Personas consultadas en el Ministerio de Hacienda indicaron que se ordenaron los pagos de un grupo y que esta mañana se hizo lo mismo con otros más que deberían reflejarse en las cuentas de los beneficiarios a lo largo de esta tarde. Las transferencias del subsidio debieron concretarse el pasado 7 de agosto. El Ministerio de Hacienda no ha dado razones de retraso en los pagos. Este domingo, el nuevo presidente Luis Abinader prometió, durante su discurso de toma de posesión, que mantendrá los pagos de los subsidios de emergencias FASE, quédate en casa y pa' ti por lo que resta del año. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias y nos vamos a ver en un próximo video.